Música Una voz en mi bello que no me bendita Llevo las cosas buenas y me cuesta tanto Me vuelvo a escuchar un rato de un canto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última nota Música El canto que oído en mi triste derrota Música Y ahora te vas Música Sabiendo que no pude tocar En tu amor viva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Y en tu amor viva el amor que yo algún día Música 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 Me dice que va a estar bien un día para olvidar de tu marido y de hacerte más feliz en su concesión. Y es que tú, por tu amor, me das la vida. Esa vida que veo sin condición. Con ti es la león de noche y día. Es la estrella que en mi cielo reina. En mi alma eres tú, mi primavera. Simplemente eres todo lo que soy. Es la estrella que en mi cielo reina. 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 Con ti creeré de noche y día. Es la estrella que en mi cielo reina. En mi alma eres tú, mi primavera. Simplemente eres todo lo que soy. Otra vez he soñado con tu amor Otra vez he soñado con tus besos He soñado que en tus brazos me perdía Y soñé que también tú me querías Otra vez he soñado con tu amor Que tu amor me amara de ti Otra vez, otra vez estoy soñando Otra vez, otra vez estoy llorando Despertar a todos la realidad Que jamás me esperas a mi animado Otra vez, otra vez estoy soñando Otra vez, otra vez estoy llorando Por tu amor que no puedo olvidar El dolor que mi sueño me ha dejado Ya déjame vivir mi vida Ya déjame vivir en paz Las noches que pasé por ti Ya déjame vivir tranquilo Las noches que pasé por ti Ya se han quedado en el olvido Déjame vivir en paz Déjame vivir en paz Ya no quiero nada sin un amor A ver, amor que no te nada terminó Por tu amor está jugando tu lugar Déjame vivir en paz 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 Cuántas horas más dormidas Pensando en ti Te notas horas más dormidas Mi amor, yo me casaba Estreando ilusionaba Un amor que me abrazaba Con pecado Y hoy que quedo Te digo adiós Te voy con ella, cariño, cariño mío, amiga mía, voy a dejarte Y lo que más triste es que a su lado voy a olvidarte Te voy con ella, cariño mío, amiga mía, voy a dejarte Y lo que más triste es que solo sería con ella Y lo que más triste es que a su lado voy a dejarte Y dereso angole de llorar, y que no llevo la trabajanza y suspira Hoy, aunque hagan sido mi único bebé, yo prometí que te trinco en un buen, el satisfecho de volverte a ver. Hoy, el sol te dijo que tu amor era mi amor, quiero viajar. No me lo dices, mi dolor, que solo has hecho más grande mi dolor. Con el concepto tuyo no me lo dejo preocupar, ni con tus besos yo me vuelvo a equivocarte, porque yo te juro que te tengo que olvidar. No sé qué voy a hacer para sobrevivir si tú ya no estás a mi lado. Quisiera regresar mi vida a la tierra de esta realidad que no ha dejado. Y me lo dices nunca sé que no estoy enfocada, ni con tus besos. Que no lo dices nunca, ni con tus besos. No, no te lo dices nunca, ni con tus besos. Digo que en tus besos que no te van a cuantos ansiosas para mi ser. que tu voz diciendo que amor, amor… cuando te arroj... lo que tú quisieras ser tu voz… y que no hay que olvidar, que no vienes el ser. Díganme que la voz, que no es la baña, hoy no se vende. Y aunque hay que olvidar, que no hay que olvidar, que no hay que olvidar, que no hay que olvidar. Y aunque hay que olvidar, que no hay que olvidar, que no hay que olvidar. Y aunque hay que olvidar, que no hay que olvidar, que no hay que olvidar. Y aunque hay que olvidar, que no hay que olvidar, que no hay que olvidar. Y aunque hay que olvidar, que no hay que olvidar, que no hay que olvidar. Y aunque hay que olvidar, que no hay que olvidar, que no hay que olvidar. Y de que no me quedo, y de que no me quedo No me puedo, no me puedo No me puedo, no me puedo No me puedo, no me puedo No me puedo, no me puedo, no me puedo No me puedo, no me puedo, no me puedo 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 No me puedo, no me puedo, no me puedo No me puedo, no me puedo, no me puedo No me puedo, no me puedo, no me puedo, no me puedo No me puedo, no me puedo, no me puedo, no me puedo No me puedo, no me puedo, no me puedo, no me puedo No me puedo, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Anoche soñé, solí, solí, anoche muy feliz Soñé que tú me besabas, ay qué feliz me sé Anoche se me hizo la vida y el sol de tu aparición Y la crea que tú me besó, ay anoche, solí, 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 solí Pero qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito amor Ese que yo siento, ese que yo siento dentro de mi corazón Y yo quiero un besito, yo quiero un besito, un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche, esta noche se me va a brindar Anoche soñé, solí, 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 solí Anoche dormí, solí, 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 sol ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.